cincuenta y dieciocho chicos pues venimos aquí a surcher canton al bank a un banco y a un banco que dice banco aquí nosotros entendí cuando íbamos pasando pensé que era un banco y pues nos acercamos y pasamos y todo y la señorita me está diciendo que si son un banco pero no son son un corporativo o sea no podemos cambiar porque estamos tratando de cambiar dólares a francos y no podemos cambiar francos ahí nos dicen no es que si es un banco pero no es que no eres corporativo sí ni eres rico ni eres corporativo ni siquiera eres de aquí es un chingado americano mexicano sí ahí está no nos dijo bien amables sí pero pues no aquí no hacemos pero sabe que está usted pobre viene del tercer mundo ya nos vamos los monos más moríamos de risa por la cara de idiotas que pusimos la verdad moría de risa por la cara de idiotas que pusimos y de la señorita no son corporativos así bien atentas y bien atentas uno sí y cuando se dieron cuenta que no éramos ni corporativos ni 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 pertenecemos al pinche banco siguieron siendo atentas pero lo dijeron aquí no es sí pues es que yo vi la al final dice la palabra punk entonces dije pues mi madre estamos aquí buscando y luchando como nos cambian nuestros dólares discriminación de nuestros dolaritos por francos porque el che suizos porque los suizos y pues se usa puro francos perdón esta vez que el dólar no tiene tanto valor y los puros francesos pero pues los vamos a hacer valerios encontrar y todo lugar donde nos pueden cambiar nuestros dólares y aquí nos despedimos no eres corporativo papá somos el pueblo aquí en sur y dicen que hay mucho rico pero pues bueno bueno esto es como nosotros bye